Linio, la tienda online más grande de América Latina, ahora está disponible en tu celular por medio de Google Play Store. No importa dónde estés, ahora puedes navegar en el amplio catálogo de productos que Linio te ofrece por categorías como electrodomésticos, hogar, moda, salud y cuidado personal, libros, videojuegos, niños y bebés, deportes y mucho más. También, puedes buscar por palabra clave o por una marca. Y para hacer el proceso de búsqueda aún más fácil, puedes ordenar los productos por popularidad, precio, nombre o marca. Con Linio ofreciéndote esta larga colección de productos a los mejores precios, formas de pago seguras y confiables, meses sin intereses y una eficiente política de devoluciones, comprar en línea nunca había sido tan fácil. Una vez que encuentres el producto de tu interés, puedes checar la información detallada del producto, así como imágenes del mismo. Puedes ver los comentarios y la puntuación que otros usuarios otorgan al producto. Y si lo deseas, puedes agregar comentarios y tu propia puntuación. Ordenar tus productos favoritos nunca había sido tan sencillo. Agrega productos a tu carrito con un solo clic, ingresa tu dirección, escoge tu método de pago y listo. No puedes perderte esta gran experiencia de compra. Descarga ya la aplicación de Linio para Android. Linio, tu tienda en línea.